Hoy empezamos con una historia antes de hacer el recorrido. Mientras hacemos el trayecto de la ruta entre el Valle de Aosta y Pinerolo, les cuento una historia. ¿Les parece? Era el año 1751 y un italiano, nacido en Pinerolo, desembarca en Montevideo. Su nombre? Giovanni Battista Crosa. Se instaló en el norte de Montevideo y puso una pulpería. Las pulperías eran almacenes en donde se vendía desde alimentos, bebidas hasta telas. Muy pronto, los vecinos comenzaron a decir que iban a lo de Peñarol, queriendo pronunciar Pinerolo, apudo que tenía Crosa por su lugar de nacimiento. Pinerolo, Peñarolo, Peñarol. Y así terminó llamándose la villa, luego convertida en un barrio de Montevideo. En 1790 fallece Crosa, pero el nombre del barrio, Peñarol, permanece hasta el día de hoy. En 1891 llega el ferrocarril a Peñarol, de la mano de una empresa inglesa, e inauguran la estación y los talleres. Los trabajadores del ferrocarril se afincan en Peñarol y junto con ellos sus deportes, como el fútbol. Estos trabajadores fundan un equipo de fútbol, el Central Uruguay Railway Cricket Club. El CURC, debido a lo complicado del nombre, era conocido con el nombre de la localidad, Peñarol. Sus colores? Oro y carbón, amarillo y negro. Es esta la historia a grandes rasgos del nacimiento de uno de los grandes equipos de fútbol del Uruguay. Y como una de las partes de este canal, Fernando, es un fanático hincha de la institución, decidimos ir a conocer la ciudad de donde vino el nombre. Por eso, vamos hacia Peñarolo. En el Piemonte italiano, ubicado a 40 kilómetros al suroeste de Turín, junto al río Quisone, encontramos a Peñarolo. ¿Lo recorremos juntos? En la Edad Media, la ciudad de Peñarolo fue uno de los principales cruces de caminos de Italia y también una de las principales fortalezas de los duques de Savoia. ¿Recuerdan el video de Turín y todos los palacios de dichos duques? Les dejo acá el enlace al video por si no lo han visto. En 1536, cuando los franceses invadieron el Piemonte, Peñarolo fue conquistado y permaneció bajo el control francés hasta 1574. Los principales atractivos de la ciudad, aparte de sus calles, sus dos iglesias, la iglesia San Mauricio de estilo gótico y su catedral del siglo IX. Esta ciudad de 34.000 habitantes fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 de Turín. El día no acompañaba, llovía, era un domingo y las calles estaban literalmente desiertas. Luego del recorrido por estas hermosas calles, era hora del almuerzo. A la salida de Peñarolo encontramos un mercado Italy, al igual que lo hay en muchas partes del mundo, incluido en Nueva York. Nosotros hemos visitado este último, es que está enfrente al Flatiron. Si no vieron el video, les dejamos acá el enlace. Estos mercados tienen todo tipo de productos comestibles italianos, tanto para llevar como para comer en el lugar. Y así, en este rincón que quizás no conocían, nos despedimos de esta serie de Italia. Hasta acá, acompañantes de viaje, ha llegado nuestro recorrido por Italia. Hasta la próxima vez en que volvamos a decirles, ¡Bienvenidos a Italia! Si la serie te ha servido de ayuda, o si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Hasta el próximo destino, acompañantes de viaje. Hasta la próxima vez en que volvamos a decirles, ¡Bienvenidos a Italia!